La resolución 1116 de la Agencia Nacional de Discapacidad Acaba de llegar hoy la resolución 1116 de la Agencia Nacional de Discapacidad donde prorroga los vencimientos, todos los certificados que vencieron entre el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2021 van a tener un año más de validez de acuerdo por supuesto a su vencimiento En el 2021 solamente vamos a poder hacer los trámites que sean por primera vez reagravamientos o que hayan extraviado su certificado único de discapacidad Recién en el 2022 se van a renovar si les pedimos que estén atentos al mes donde se vence y que concurran seis meses con anterioridad para ir a buscar los requisitos, acercarse al sistema de salud y poder completar la documentación Pero que se queden tranquilos que ningún derecho puede ser vulnerado y de ser vulnerado alguno de ellos hay que hacer los reclamos pertinentes pero no se les puede caer ninguno de los derechos ni transporte, ni oblea de libre estacionamiento ni cobro de salarios y asignaciones ni cobertura de las obras sociales por supuesto Que por más que esté vencido no se asusten pero si recuerden la fecha, son los vencidos entre el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021 Todos los que están en ese periodo, que son dos años completos pasan a vencerse en el 2022 S dos® S dos S dos S dos Pud collision